Bien llegados, este es su canal Elin Haas Art. Hoy continuamos con el Kung Fu tradicional. Muchas gracias por estar con nosotros. Si es la primera vez que miras estos videos, te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y como siempre les digo, en la descripción está todo el contenido que compartimos con cada uno de sus Mercedes. En la clase del día de hoy vamos a continuar aplicando las técnicas que vemos en la figura del vuelo de dragón de forma de combate. Ojalá tengan un compañero con el cual puedan repasar o practicar y si no lo hacen en forma individual, ubicando ya saben los trapitos o los implementos en una pared, en una columna o en un árbol donde más les sea fácil. Iniciamos entonces la clase de este día, posición Budo, listos y listas para el pregón. Virolajea, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter. Unhar, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor. Conciencia y amor. Artes marciales, Tao. Artes marciales, Tao. Iniciamos movimiento de muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora arriba y abajo en la anterior forma circular. Este es arriba y abajo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Movimiento de hombros atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este movimiento de cintura amplio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos ahora hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Levantamos la pierna izquierda y la derecha. De la rodilla. Punta del pie hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora los pies los ubicamos junticos y doblamos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrimos la anchura de los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el movimiento de cabeza. Ahora hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Firme izquierda atrás. Estiramos los brazos y a una altura media estiramos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiramos hacia el lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos. Lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pies juntos ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abrimos. Ahora estamos como en posición de jinete. Hacemos o ejercemos presión hacia afuera y la punta de los pies de igual forma afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Absolutamente todas las técnicas que han aprendido se aplican en el combate. El día de hoy vamos a seguir avanzando en los pasos de vuelo de dragón. La clase pasada donde vimos esto, quedamos en estos golpes para después hacer el rompimiento. Se practica por lado y lado. Más adelante vamos a empezar a combinar técnicas. Por ejemplo, hemos seguido el orden o la secuencia de vuelo de dragón. Pero yo puedo unir el primer paso con el último o los movimientos de vuelo de dragón, los de tigre. El combate se presta para todo lo que es combinación de técnicas. Poco a poco vamos a ir profundizando cada vez más y ya en ese instante vamos entonces a trabajar en parejas o como les digo en forma individual, con los implementos marciales. Si no los tienen, amarren telas, trapos, chaquetas, lo que deseen. Lo importante es que sus mercedes empiecen este entrenamiento también. Estamos firmes, nos ubicamos en guardia. Entonces los últimos pasos fueron estos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ya sabemos que la técnica pasa a posición de gato. El combate es real, estamos relajados, posición de caminante. Es como golpear ahí en la 100 y en la 100. En la 100, en la 100. Ahora, él va a ubicar los dos por lado y lado, junticos. Y yo voy a hacer el rompimiento. Debido a los implementos, estos se prestan para tener las dos medidas. Pero, si solo tenemos uno, lo hacemos por un lado. Y después, por el otro. Vamos a practicar de esta forma. Lado y lado. Posiciones. Es el rompimiento. Recuerden que esto es un brazo. Donde agarro la muñeca y golpeo en la zona del codo. Uno, dos. Palma cerrada. Tres, cuatro, cinco, seis. Con fuerza. Siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cada los dos. Posiciones. La karma cerrada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Uno. Va. Recuerden que este es como si fuera el codo. Y este el brazo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto para practicar el impacto. Ahora. Hacemos cambio o tornamos a repetir. Posiciones. Un lado primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. De otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Muy bien. Ahora los dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. El otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Excelente. Esto es con los pavos pequeños. Ahora cogemos el pavo grande. Pasamos acá. Posición inicial. Recuerden. Golpea. Y agarra el cuello de la garganta. Vamos a simular que estamos golpeando la garganta. El agarre en el cuello es más sencillo. Ahorita estamos adquiriendo la fuerza. Estamos en posición inicial. Golpea. Uno. Estamos acá. El brazo izquierdo defiende. El derecho agarra. Listos y listas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. El otro lado. Posiciones. Repasamos la misma técnica. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Recuerden. Garganta. Este brazo defiende. Protege. Y el que está atacando, agarra el cuello. Vamos con impacto. Con fuerza. Y agarra. Eso es lo que estamos haciendo en este paso. Uno. Dos. También. Él puede atacarme con puño. Abro. Y golpeo. En el combate lo llevaría y lo tumbaría. Agarro el arma. Agarro el brazo. Y con el otro brazo. Golpeo. Puede ser acá. En este huequito. En la garganta. En la quijada. Tenemos varios puntos para golpear. Ahora va a ser lo mismo. Con el espado para fortalecer. Posiciones. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Cambió. Él hizo más repeticiones. Recuerden que podemos hacer diez, quince, veinte, treinta y tres. Esto depende de su tiempo, resistencia y método de entrenamiento que estén llevando. Si quieren fortalecer más, si quieren tener más agilidad o sencillamente practicar artes marciales. Vamos al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Eso. Muy bien. Siguiente golpe que vamos a practicar. Estábamos acá. Agarra. Defensa superior. Y ataque. Esta vez, como estamos repasando los golpes, vamos a hacer los dos como golpes. ¿Eso qué quiere decir? En vez de defender, voy también a golpear, golpear. Y tornamos a retroceder. Posición inicial, último paso. Solo para mostrar dónde íbamos. Uno. Golpea. Dos. Golpea. Guardia. Ahora ya más efectivo en el combate. Estamos en esa posición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora los dos. Posiciones. Uno. Y vuelve. Dos. Va. Y va. Los dos golpes. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siempre mantengo la guardia. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Cambian o repiten. Primeramente un lado, el otro lado después los dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Ahora los dos. Posiciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Excelente. ¿Qué acabamos de hacer en el combate? Él me ataca. Primer paso. Defiende. Segundo. Golpea en la garganta o en la frente. Bien. Uno. Dos. Lógicamente, en un combate de la vida real, no necesariamente me va a atacar en la forma para yo hacer doble, pero tenemos que aprender a tener reflejos y como tal, esa sería la técnica. Otro caso, viene, me ataca, defiendo, ni siquiera dice con el mismo brazo, sino con el otro y después golpea. Bien. Es una técnica sintetizada, pero tenemos que ser dinámicos. No es algo rígido que tiene que ser absolutamente así. No. En la figura hay una técnica que podemos aplicar en diferentes formas. Siguiente paso. Estamos ahí. Cruza y golpea la zona sexual. Entonces vamos con los pequeñitos y pega abajo. ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que él está acá, parado. Yo no voy a girar por ahí atrás, ni voy a cruzarme, sino que sencillamente golpeo. Y la otra forma es cruzando y pegando al otro lado. Entonces, tenemos dos sistemas. Dependiendo la aplicación del combate o las circunstancias, vamos a cruzar o no. Primeramente, practiquemos lo de frente. Uno. Y pega. Eso. Vamos acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pega en forma circular. Con el revés del puño, la porción de abajo. Pega y vuelve. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro brazo. cruzando por la espalda. Voy. Uno. Pega y gira. Dos. Cruzo. Pega y gira. Tres. Cruzo. Pega y gira. Cuatro. Cruza. Pega y gira. Cinco. Cruzo. Pega y gira. ¿Qué es importante en el cruce? Miro rápido y vuelvo a golpear. Bien. Nunca golpeo dando la espalda. Siempre tengo que girar, mirar y pegar en el objetivo. Cambio. Ahora nuestro compañero va a hacer exactamente lo mismo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Ahora va a girar. Uno. Gira y pega. Eso. Dos. Gira y pega. Tres. Gira y pega. Cuatro. Gira y pega. Cinco. Gira y pega. Seis. Gira y pega. Siete. Gira y pega. Ocho. Gira y pega. Nueve. Gira y pega. Diez. Gira y pega. Eso. Excelente. Ahora agarramos el grande. Y por el tiempo vamos a practicar en este instante la patada. Viene este paso. Golpea. Esto lo vamos a abrir en la siguiente clase. Cómo aplicaríamos esta técnica en el combate. Ahora vamos acá. Estamos en guardia. En un combate real yo no voy a hacer esto. Mirarme de espaldas y pegar así. Como hacemos en la figura. Sencillamente estoy acá. Con la perna que está adelante. Pego hacia atrás y vuelvo al puesto. Uno. Dos. Bien. Puedo hacer doble. Pega adelante y pega atrás. Si tuviéramos dos contrincantes. Golpearía ella. Y golpearía atrás. Pero en este caso que solamente estamos practicando con un ser. Golpeo al frente. Estamos en guardia. Levanta. Y pega. Se puede hacer con la pierna que está adelante. O con la pierna que está atrás. Y vuelve atrás también. Muy bien. Entonces. Uno. Dos. Uno. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. O repiten. Vamos entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Dejamos un momentico los implementos. Y entonces repasamos la patada que hacemos en la mitad de vuelo de dragón. Este va por el lado izquierdo o el lado derecho. No importa. En las figuras podemos manejar la altura media, alta o si la elasticidad no nos da, hasta baja. El combate es lo mismo. Pero se acopla a las circunstancias. Golpeo abajo, medio o el rostro. Vamos a iniciar ahora con el repaso de la figura hasta los pasos que llevamos, uniéndolos de las tres antepasadas con los de esta clase. Procesión inicial, o lo que ya hemos explicado en el combate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, siete. Cruza, pega, ocho, nueve, un, dos, marca, pega. Excelente. Ahí vamos. Como les digo, esto lo vemos en la próxima clase y también este golpe. Hoy practicamos este. En la próxima clase veremos este paso con todos los demás. Ahora, para continuar el repaso de técnicas, vamos con Kung Fu Universal número dos. Los pasos que llevamos. Lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, marca y pega. Ocho, marca y pega. Nueve, un, dos, diez, un, dos, once, un, dos. Concentramos, doce, pega a la mitad, trece, a un lado, catorce, el otro lado. Recoge. Muy bien. Quiero mostrarles algo en este día para que también lo inicien a practicar. Todas las técnicas se aplican en el combate. Todas las técnicas las podemos aplicar con los implementos marciales. En Kung Fu Universal número dos siempre estamos en esta posición. El combate lógicamente va a ser diferente. Pero vamos a seguir en el mismo orden de los pasos que llevamos. Uno, lado, lado. Dos, lado, lado. Tres, medio por fuera. Bien. Fue la sección de palmas. Ahora, cuatro, marca, 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 marca. Puños arriba, medio, abajo. Concentra, golpea, frente, frente. Bien. Otra vez. De pronto se ve un poco diferente ya aplicándolo en el combate. Pero son las mismas técnicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está toda la primera sección. Siguiente. Uno, dos, tres, un, dos, cuatro, cinco, seis. Concentra. Siete, uno, ocho, dos. Nuevamente. Para que esté un poco más claro. Posiciones. Primeros pasos. Palma, palma. Palma, por fuera, por fuera, centro y doble por fuera. Ahora, uno, golpea, dos, pega, pega. Tres, un, dos, un, dos, un, dos. Centra. Va. Un lado y el otro. Así como esto que les acabo de mostrar, lo podemos practicar con todas las técnicas y después, como les digo, lo vamos a combinar. Esto es un pequeño ejemplo para que tengan más claridad de lo que estamos haciendo. Nuevamente, con pura universal número dos. Vamos. Encontramos la energía. Y comenzamos en forma pausada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Un, dos. Diez. Un, dos. Once. Un, dos. Doce. Concentra. Trece. Catorce. Recoge. Y ahora voy a mostrar esto con un compañero. Todos los golpes. Todos los golpes. Uno. Lo que practicamos ahora con el pavo. Dos. Tres. Por fuera. Cuatro. Cinco. Centra. Golpea el cuello. Seis. Dos. Tres. Siete. Marca. Pega. Marca. Pega. Ocho. Rostro. Tronco. Piernas. Centra. Medio de revés. Cuando golpeamos. Se gira. Abdomen. Entrecejo. O sexo. Garganta. Abdomen. O sexo. Estos son los pasos que llevamos hasta el momento en el compu universal número dos. Por favor practiquen todas las técnicas. Compu universal uno. Dos. Los básicos de tigre. Patrón de patadas número uno. Lo que llevamos. La técnica de elementos. Vuelo de dragón. Y los demás básicos que vimos desde la primera clase hasta este día para que no lo olviden. Ojalá puedan practicar también con algún compañero. Pero si no, no se preocupen. Lo pueden hacer en forma individual. Sencillamente requiere un poco más de voluntad. Muchas gracias por estar con nosotros. En este su canal. El Inhas Art. Es un gusto para nos estar compartiendo estas clases con sus mercedes. Esperamos que sean disciplinaditos. Estas constantes y que cada una la aprovechen. Firmes. Saludamos. Posición Budo. Para el pregón. Viro en la GA. Se enciende el fuego. Limpiamos las aguas. Y un soplo de aire. Nos llena de éter. Unhar. Castidad. Orden. Autodisciplina. Autodisciplina. Conciencia y amor. Conciencia y amor. Y art. San. Fu. Y art. San. Fu. Artes marciales. Tau. Artes marciales. Tau. Y. Un saludo para todos sus mercedes. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Un saludo para todos sus mercedes. 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 Gracias.